Un especial dedicado. Yo voy a relinchar por ahí y voy a orinar. Después te digo y tú me viniste y me trepáis. A uno de los grandes humoristas de nuestro país. Nos hizo reír, nos hizo reír sanamente. Así era chiquitín de mamá. Y eso era lo que mejor sabía hacer. ¿Usted cree que me puede curar? Dice el doctor, ¿cómo no ve? Hacernos reír. Ser un buen humorista a nivel nacional e incursionar a nivel internacional. Esa es tu meta. ¿Te gusta la carrera de humorista? Me gusta, me gusta. Primero tenemos que remontarnos al que ríe de último ríe mejor. Que probablemente ninguno de ustedes había nacido en 1985. Cuando inicia mi primer programa de humor, el que ríe de último ríe mejor. Juan Bravo, si acaso, no llegaba siquiera a 20 años. Y Juan Bravo era estudiante de la universidad y fue a participar a ese programa donde él se presenta, donde pesaba 300 libras menos de lo que pesaba en su momento más robusto. Y él pierde, o sea, él pierde en ese concurso semanal. Y de ahí él no vuelve a participar hasta en el 98 cuando yo inicio la capital del humor. Usted acaba de entrar en la capital del humor. Así es que él empieza en el que ríe de último ríe mejor, donde sale Poveda, donde sale... Los principales humoristas panameños salen de ese programa que se realiza en el 85. Y en el 98 yo recojo a los mejores humoristas, inclusive de todos los niveles, de todos los extractos, y entre esos estaba el chiquitín de Má. Él llega ahí por invitación, mi hija, por el hecho de que ya él tenía cierta práctica y cierto ensayo en los programas de Poveda. Bienvenidos a la capital del humor. Queda con ustedes Juan Bravo, el chiquitín de Má. Bueno, mi padre era una persona luchadora. Siempre trató de salir adelante. En la casa siempre lo vamos a recordar como siempre nos sacaban las risas. Siempre estaba con nosotros en los momentos malos, con mis hermanos, mi madre. Fue una excelente persona, así. Siempre tratando de seguir adelante y culpándonos el bien. Mira, después que yo gané el concurso del que Ríe de Último Ríe Mejor, producido y conducido y creado por el señor Juan Carlos Tapia, pasa un tiempo, como, bueno, yo diría, 10 años más o menos, Pedro Díaz me propone hacer un programa tipo chistes, tipo concurso de chistes en el canal. Y con la ayuda y la anuencia y la coordinación con el señor Wilfie Jiménez le presentamos el formato del programa a TVN. El señor Wilfie Jiménez le pone el nombre Poveda Show. Y ya en la reunión, el señor Dicky Paredes le agregó para comenzar el programa. Primero teníamos que hacer audiciones para escoger a los posibles concursantes. Y uno de los que llegó a las audiciones fue Juan Bravo. Y viene un tipo con un carro de ocho cilindros, todo pechón, así, lavadito el carro, y dice, joder, viene un carro, me sabe, ese tipo tiene tanque lleno, quiere tanque lleno. El tipo se parquea así, ra, y el tipo se ve cuánto quiere gasolina, hombre. Y yo con la manguera dice, un dólar, y dice, ¿y es que va a ir para Costa Rica? Él fue a la audición, ya ha crecido humorísticamente hablando, y pasó la audición con creces, y resultó ganador del primer concurso que hicimos. Este tipo era un as piropiando, toda la mujer que veía la piropiaba, y pasa una mujer que de amalita llegaba a 90 libras. Y dice, tipo, ¡ay, qué pereza de mujer! ¡Ay, un nanguín! ¡Ah! ¡El tetín! ¡Ah! Y le pasa a la, le dice, voy a decirle algo como para animarla, le dice, ¡adiós purgante de mis ilusiones! La tipa se vira y le dice, ¡adiós efecto del purgante! A Juan Bravo lo conocí hace muchísimos años, no puedo precisar con exactitud, pero creo que fue a través de las cámaras cuando él participó en el programa de Andrés Poveda, que él fue a concursar, que de hecho ganó. Estaba esta mujer pegándole los cuernos al marido con tres. Eso ocurre una vez al año. Y entonces el tipo cuando llega el esposo, dice la mujer, ¡ey, marido mío! ¡Escuja de tu madre! El tipo llega y ve a la mujer, ¿y tú qué haces en pelota? Dice, ¡ay, aquí pensando en ti! El tipo, ¡ay, yo que vengo cansado, te digo! Voy a buscar la chancleta en el closet, dice la mujer, ¡no, en el closet no! Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué hay un micho? ¿Micho? Sí, hombre. Viene corriendo el gato y se me lo metía ahí porque estuviera. El tipo abre así el closetado, el tipo en pelota en la oscuridad, y que... ¡Wiii! 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 O sí, está allá cogido, ¿ah? Bueno, yo voy allá, allá al baño, bañame. ¡Sí, en el baño no! ¿Por qué? Porque está el perro. El micho viene corriendo y atrás viene el perro. Yo lo encerré en el baño. ¿El perro en el baño? El tipo cuando agarra la perilla, el tipo del otro está ahí, que... Oye, es pastor alemán, ¿ah? Bueno, todavía voy a la cocina. ¡Ay, no! La cocina no. ¿Por qué? Porque se escapó un puma del solo hígado y lo encerré en la cocina. Cuando dijeron puma, el que estaba en la cocina era como un ahuevado de eso. El tipo abre la puerta y estaba tipo, ¡agárrense de las manos! Juan, Juan es una persona, era una persona muy extrovertido, muy alegre. Uno de los éxitos de Juan, yo creo que tiene mucha similitud con el éxito mío como artista humorista, es que disfrutaba mucho lo que hacía, yo disfruto mucho lo que hago. De hecho, una vez, el productor general de nosotros me llamó la atención porque me decía, pero ¿por qué te tienes que rir tanto? Digo, es que el chiste está bueno, el chiste está bueno. Y yo lo gozaba junto con el público y Juan tenía eso. La mujer que le estaba pegando los cuernos, marido, ¿no? Y el tipo estaba sospechando. El tipo llega y dice, voy a treparme aquí arriba a este rancho para agarrarlo. Se trepa con una escopeta así. Aquí los tengo. Dos tiros cada uno. Y viene ella. Pasa, pasa, que el pendejo ya se fue. Este tipo va a ver. Uy, me dijo pendejo. Ay, que lo doy, te digo. Dice, dale. Dame, dice, no aguanta. Yo quiero hacerlo hoy como el cabello y la yegua. Este tipo, ¿cómo con el cabello y la huella y la yegua? Dice, se quita la ropa así. Yo voy a relinchar por allá y voy a orinar. Y después te digo y tú me viniste y me trepañe. Pero está raro. Dice, se quito la mano y empezó la mano. Venía a treparme que ya yo me, al tipo. Y el tipo empezó bueno, como los caballos, pero empezó tipo y se ponía relinchando patas y cuando se levanta mira al tipo que estaba con la escopeta mirando ahí. Y el tipo ya en la capital del humor ya lo hacen profesionalmente porque son pagados para contar chistes. Y ahí llegamos a tener en un momento dado cerca de 12 o 13 humoristas que se rotaban siete por programa. O sea, cada programa salía uno y entraba uno nuevo. Y el chiquitín era uno de los más solicitados. Bueno, él me decía que lo más difícil de estar en la tarima, pues, era el público, pues. Él se adaptaba de qué forma estaba el público si se lo veía muy, si no se reían o estaba muy serio. Trataba de decir unos chistes para que el público se animara y sonrieran, pues. Y así él tomara el control del escenario y hacer un paseo en un buen momento a la gente. Yo no, mira, cuando yo contrato al chiquitín para la capital del humor, yo no me acordaba que él había participado en el que ríe de último, ríe mejor. Yo tuve que buscar en mis archivos porque la diferencia habían pasado, qué te puedo decir, 23 años, unos 13, 14 años, pero yo lo había visto en los programas de la competencia y descubro que cualquiera que ve, ojalá que en este momento se esté proyectando la imagen de él en la capital del humor, en, perdón, en el que ríe de último, ríe mejor y ustedes verán que mucha gente no se imagina que ese era el chiquitín de más. Podría pesar en ese momento 150 libras, llegó a pesar casi 400 libras y yo me di cuenta que él era un valor muy valioso. Primero, porque nosotros cultivábamos el humor sin grosería, sin vulgaridad y él era uno de los mejores ejemplos de hacer reír sin vulgaridad. En una cantina está un jorobado, jorobado, dice, hey, muchachos, yo me voy porque yo vivo por el cementerio y me da miedo ya esta oscuridad. Se fue a jorobar así, paso por el cementerio, miedoso el tipo, y una voz, ¿quién está por ahí? Y yo, Felipe, dice, ¿qué Felipe? Y dice, Felipe, pues, ¿y qué tiene en la espalda? Y dice, una joroba, y dice, que se te quite la joroba. Ay, me curé. Ay, oh, estoy bien. Se fue a pampar. Muchachos, miren, ve, la joroba, se quitó, se me quitó. Y dice, ¿qué fue? Y se pasé por el cementerio y una voz me dice, ¿y qué tenía en la espalda? Y yo, una joroba, y dice, que se te quita la joroba. ¿Mira? Dice un cojo, ah, así es la vaina, yo voy para allá. Llega el cojo, ahí llega el cojo allá, así, dice, yo tengo que oír esa voz para curarme. Hoy, no hay nadie. A rato la voz, ¿quién está por ahí? Dice, es Pedro, Pedro. ¿Y qué tenés en la espalda? Dice, nah, y dice, ahí va la joroba, ahí, carajo. Bueno, el recuerdo más bonito que tengo de mi padre, siempre es que cuando yo jugaba a béisbol, siempre me acompañaba en todos los juegos, siempre estaba para mí, en todo, y siempre se lo voy a agradecer. Si me dirijo a Juan, cómo lo veo como persona, como ser humano, era una persona, eh, muy buen amigo, eh, le gustaba compartir las cosas buenas y las malas con los amigos, pero sobre todo, te compartía a veces las malas para ayudar a edificarte. Él compartía mucho, mucho con nosotros estos, sus malos momentos, eh, con el afán, siempre dije, que el interés de él era que nosotros no cayéramos en los mismos errores. Él tenía ese don de gente y de solidaridad y de generosidad, él no se quedaba con las cosas, él las compartía para evitar que los demás cayeran, vuelvo y reitero, los mismos errores, pero sí, era una persona que era muy alegre, era muy extrovertido e insisto en que yo creo que eso fue la base del éxito de él como artista, porque él disfrutaba mucho lo que él hacía. Juan Torres fue un hombre joven, un hombre que tienes muchas metas, muchas ambiciones en la vida. ¿Cuál pudiera ser tu máxima ambición en la vida? Mi máxima ambición ahora mismo es... O tu meta, tu meta. Mi meta, pues. Ser un buen humorista a nivel nacional, e incursionar a nivel internacional. Esa es mi más... Esa es tu meta. ¿Te gusta la carrera de Monagrillo? Me gusta, me gusta. Juan Bravo, Juan Bravo, esto, como oriundo de Monagrillo, llevaba el humor a flor de piel. Él vivía para eso. Esto, él en realidad, yo creo que él nació por acá, por Aguadulce, pero su familia y su vida la hizo allá en Monagrillo. Eso es como que se hereda porque eso viene de tradición pueblerina, esto del chiste y el vacilón. Porque, Monagrillo, la gente no es que echa chiste en sí, sino cómo dicen las cosas. Está un tipo en la calle y dice, hey, ¿cómo te va el tipo? Aquí, pues. Y dice, oye, esa madre dice, un tín nervioso que tengo. Y eso dice, jodido, te digo. Dice, vende, vende, doctor, y te ve que esto te cura. ¿Verdad? Sí, sí, anda a ver, anda a ver. Gracias. Y se fue allá cuando llega y dice, buena, ¿está el doctor? Dice la enfermera, no ha llegado. Dice él, yo lo espero. Dice la enfermera, espérelo. Al rato dice la enfermera, ya llegó el doctor. Y el tipo, gracias. Doctor, irme. ¿Usted cree que me puede curar? Dice el doctor, ¿cómo no ve? Se topa con el tipo en la calle, ¿cómo te fue el tipo? Peor, te digo. y bueno, él vivía para eso. Nosotros cuando estábamos en el grupo, el gremio juntos, eso era un solo vacilón, una sola risotá, un solo choteo, esto, la verdad que, bueno, convivíamos humorísticamente acoplados. Yo voy a hablar ahora con tu familia, pero Daisy, ¿cómo eras Juancito de chiquito? ¿Y cómo es ahora? Háblenos un poco de su hijo. Bueno, cuando él estuvo chico, él era bastante pasivo, pedió al heladito así, le pegaba mucho en la escuela, y venía llorando de la escuela, y yo me ponía brava, iba allá, y lo defendía, y después fue creciendo, y fue cogiendo, y fue cogiendo ya, como daba hombrecito ya, y ya se defendía, se defendía con los amiguitos de él, porque lo querían, lo tenían cocoreado, y querían nada más que tenerlo, y yo lo defendía mucho a él. Su fuerte, bueno, en la comedia, él, él era, él era muy él, él era, a ver si encuentro una frase que identifique lo que quiero decir, él era, él se sentía muy seguro, de lo que él hacía, él se sentía muy seguro, de lo que él hacía, amén, de que después de esto, él empezó a, a incursionar en el humor musicalizado, él traía, no sé, creo que eso lo trajo, como de Argentina, o de Venezuela, a un evento que él estuvo por allá, y él empezó a musicalizar los shows, y eso fue espectacular, y lo perfeccionó, de una forma tal, que, que de verdad que daba gusto, escuchar los shows de Juan, pero, hay algo que lo, que lo, que también, lo separaba de los demás, es que él no tenía pena, de hacer las cosas. Un viejito en una discoteca, viejito, como 80 años, hoy la muchacha, merengue, y el viejito, no va a quedar en esta forma, y la muchacha, huega, 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 regué, y el viejito, y yo voy a sentarme, y dice ella, bueno, está bien, viejito, de repente pone una pieza que a ella le gustaba, caballo viejo, parampampajo, y la vieja, ah, cómo me gusta esa pieza, ay, ay, caballo viejo, y estaba el viejito sentado, y llega, parampampampajo, bailamos, caballo viejo, y dice, viejito, y tú, llevo a culona. Entonces, una vez hicimos un evento, pero el muchacho que, que se entusiasmó, con, iba todo el elenco del, del pobea Chojo en aquel entonces, eh, estaba muy entusiasmado, y hizo una tarima que parecía un pop, y cuando le tocó el turno de presentarse a, a Juan Bravo, eh, pegaba, porque era bien alto, Juan era bien alto, pegaba con el techo, casi todo el chulo tuvo que hacer con la cabeza rachando hacia abajo. Eh, de chiquito, ¿cómo eras? Cuéntanos. Bueno, era medio pendejón. Pero, o como uno de tus hijos, que no se aguanta aquí. Sí, como él también, era de a este inquieto, de pelado, siempre me gustó reírme, y hacer, imitar a personajes de televisión. Cuéntame una cosa, ¿qué, ¿dónde estudiaste? ¿dónde hice, haces tu ejército? Eh, hice mi primaria en la escuela de Monagrillo. ¿Major? Ah, hay que hablar, Fremi, no, ¿no? Así es. Eh, también mi secundaria la hice en el colegio secundario de Monagrillo. Ajá. Ahí terminé y después hice un año de universidad y después me trasladé acá a la capital. Pero realmente es una pérdida grande, es un hombre que nos hizo reír, nos hizo reír sanamente, porque yo cultivo personalmente el chiste inteligente, el chiste decente, yo creo que no hay que decir groserías para hacer reír a la gente y el chiquitín tenía esa virtud. Si acaso decía una palabrita, eh, pero no era una grosería, como algunos humoristas, por ejemplo, no solamente panameños, sino de otras partes, que consideran que el hacer reír es decir grosería. El chiquitín era un ejemplo de eso. Y pues toca a otro en la calle y dice, ¿qué te pasa? No, hombre, yo voy a renunciar al trabajo, tú. Pero porque dice, no, 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 yo voy a renunciar. No, estoy renunciando que la cosa está muy dura. Está viendo que le garnatearon a un gordo por ahí, le pegaron. La vena está dura. Dice, no, 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 yo voy a renunciar tú, yo trabajo de ascensorista y mira tú lo que me pasa. Estoy a subir la gente así, tac, llega un viejito, lléveme al tercer piso. Lo llevo al tercer piso y cuando se va a bajar, se pe, se cierra ese elevador y cuando yo llego abajo y ya abre a recoger a la gente, la pestilencia que no lo aguanta nadie. Y la gente me mira todo malo y todo el mundo hace así para acá como si fuera yo, ¿eh? Yo no aguanto eso. Dice, si eso es fácil, comprate un spray ambiental. Ah, o sí, déjame ir, ¿ves? Y eso, te quita eso, ¿eh? El tipo compró el spray, lo tenía en la esquina. El viejito. Dice, buenos días, me llevan al tercer piso. El tipo, sí, yo lo voy a llevar a su bar. Llega al tercer piso, viejito, gracias. Y el tipo es así, corre el spray, cierra la noche. Ahora sí. Cuando llegó a la planta baja que se abre, el aroma. Y entra la gente y dice un tipo al otro, oh, tomate té de jazmingo y condenado. El humor de él era diferente al de los demás miembros del elenco. Primero que él logró musicalizar su show. Él agarró ideas de humoristas de otras latitudes y las incorporó, lo incorporó a su show. Y esto tenía, bueno, mucha facilidad de cambiar de personaje. Inclusive, él hizo shows donde a través de esa hora de comedia que él presentaba, acá ya shows privados, él lograba cambiar de personajes con estos aderezos y con ciertos elementos para el disfraz y la caracterización. Tenía la facilidad de imitar voces. Y esas son cualidades que no todos los humoristas dominan. Las reuniones familiares eran muy bocosas, pues, porque él siempre trataba de hacernos sacar una sonrisa para que fuéramos un momento muy especial, pues. Y trataba de seguir adelante, pues, y haciéndonos ser como somos ahora, no profesionales. El tipo va a confesarse, entonces el padre, mire, yo me voy a confesar. Dice, venga, hijo, Ave María Purísima, sin pecado, ¿cómo se pide el padre? Mire, padre, ¿quién sabe que yo estoy con mi novia, voy a la casa y usted sabe, estuve con mi novia? Pero, hijo, ¿por qué? Dice, usted sabe, ¿no? Ella sola, yo solo, la casa sola, ni remedio. Dice, bueno, hijo, reza. No, no, padre, ahí no termina la cosa. ¿Qué pasó? Dice, no sé, al día siguiente fui y estaba mi suegra. Y estuve con mi suegra, padre. ¿Ah? Y eso, dice, usted sabe, ¿no? Ella sola, yo solo, la casa sola. Dice, bueno, hijo. Dice, no, no, padre, ahí no termina nada. ¿Cómo? Dice, no, después yo llegué y estaba mi cuñado. ¿Con tu cuñado? Dice, sí, usted sabe, ese muchacho solo, la casa sola, yo solo. Padre, padre, está el padre en la puerta y le dice, ¿qué? Usted solo, yo solo y la iglesia sola, ¿eh? Un bravo, un bravo, una excelente persona, un buen amigo. Demostró ser mi amigo y yo demostré ser su amigo de él en la vida real. No porque está muerto hoy día, voy a decir que mucha gente dice que no, que después que se muere. En la vida real, un buen amigo, un buen esposo. Él para todo se acordaba de su esposo. Llamaba a su esposo hasta porque se ponía una camisa y le quedaba el botón mal. Mami, me queda bien en la... Para todo lo llamaba. Bueno, a nosotros, la verdad que nos pasaron como gremio, como elenco, que siempre estábamos compartiendo. Y ahí andábamos siempre con el relajo y el vacilado. Bueno, también nos pasaron cosas serias. Nos pasaron cosas serias. Primero fue él, que tuvo un accidente de tránsito que se volteó. Tenía una Lan Cruiser esa grande y quedó pata para arriba. Pero leve, leve. Después me tocó a mí. Esto, bueno, pasaron muchas cosas. Una vez le digo, bravo, esto, viene por ahí una serie de presentaciones. Esto, y te voy a poner un par de show ahí, pero para no quemarte, ¿eh? No te voy a poner, entonces, bravo, quémame, quémame. O sea que, el hombre quería estar todas, ¿eh? Quería participar. Juan, ¿qué representa para ti el humor? Bueno, el humor para mí representa una forma de ganarme la vida. Y bien ganada. O sea, te estás ganando la vida. Y me gusta lo que hago. Sí. Juan, en el mes de diciembre, ¿podrás haber hecho, qué, 30 presentaciones personales? Por lo menos, sí, 30 presentaciones. 30 presentaciones en el mes de diciembre. Sí. O sea, cuando ya un humorista hace un promedio de una presentación diaria, es porque tiene una gran aceptación. Dime una cosa, entonces, tú definitivamente que el cambio de tu trabajo a la profesión que te gusta de humorismo ha multiplicado por 10, 12 veces, 14, hasta 20 veces tus ingresos. Diríamos que sí. Sí, y no le has dado una sola comisión al programa. Cuando a mí me lo dijeron que yo veo el video, a mí lo que más me impresionó fue cuando llegó el hijo. Porque el hijo, que inclusive es más alto que el chiquitín, yo, y si ustedes ven el especial que yo le hago, el hijo podría tener 6 años, 7 años en ese momento. Y me dolió mucho cuando él dice, pero si ese es mi papá, y le dijeron, no puedes pasar. Eso fue lo que más me marcó. Porque yo creo que nadie está preparado para perder un padre joven. Porque 56 años de edad, que era lo que tenía chiquitín, es un año más de lo que tiene mi hijo mayor. Entonces, yo creo que nadie está preparado para perder a un esposo, a un padre, a un hijo con esa edad. Uno está quizás preparado para perder un padre cuando pasa de los 80 a 90 años, pero no antes. Bueno, lo que más voy a extrañar de mi padre va a ser sus consejos, sus regaños, su forma de ser hacia mí, hacia mis hermanos, hacia mi mamá también. Ya que fue un padre, fue un excelente padre. Llega el tipo, el del médico, y le dice, mire, doctor, ¿cómo estoy yo? Esta voz no la aguanto. Y las mujeres cuando hablan conmigo creen que es el diablo que le está hablando. No levanto nada. Y esa voz, y mire, pues, mire, agargo. Dice una pregunta, ¿usted, el órgano suyo sexual es bastante grande? Ah, o sí, ¿cuánto mire? 14 pulgadas. O sea, con razón, hombre. Dice, por eso que las cuerdas vocales están tiesas. Pero vamos a operarlo. Dice, bueno, ayúdeme porque no levanto nada. Dice, bueno, pues, vamos a operarlo. Vamos a la operación, cortamos, modulamos, cortamos, modulamos, y le queda la voz bien. Está bien, doctor. Lo operaron. Allí a la siguiente va al doctor a ver al paciente. Oye, ¿cómo amaneció? Dice, mire, doctor. Yo creo que se le fue la mano, ¿ah? Dice, ah, o es que fue el bisturí que se me fue ahí. Pero quedó un pedazo en el salón, así que voy a buscarlo. Lo empatamos y volvemos, cortamos y modulamos, cortamos y modulamos. Dice, bueno, ayúdeme porque mire eso. ¿Usted se imagina yo hablando de una hembra? ¿Va a creer que yo soy? No. No se preocupe. Tipo, va al salón a buscar pedacitos para ver pantalárselo y no lo encontraba, y no lo encontraba. Tipo, un detalle, un detalle de una enfermera. Dice, oiga, enfermera, ¿usted no ha visto un pedacito de órgano que le cortamos al señor? Dice la enfermera, yo no he visto nada. Él siempre tenía todo listo, él siempre era el que estaba primero en el programa, 15, 20 minutos antes, rara. Ponte que en tres años que estuvimos ahí trabajando juntos, dos, llegó y eso que él llamó y dijo, no voy a poder llegar por esto y este motivo. Pero siempre estaba 15 o 20 minutos antes del programa, siempre. Ah, luego que llamó y eso era un desorden, hablaba, conversaba y le gustaba guiarnos, intuirnos cómo hacer las cosas, que las trataran de hacer bien. Y si no salía bien, dale de nuevo, vamos a grabar de nuevo. Juan Bravo, esto ya había logrado crear su nombre, humorísticamente, hablando tanto como Juan Bravo como el chiquitín de Mama. La gente lo conocía por los dos nombres. Él siempre se le vio ese afán de mejorar su show, de agradar en cada una de sus presentaciones. Entonces, él llegó a convertirse en un apoyo y en un garante de un buen humor en sus presentaciones, en sus shows y en su vida diaria, porque también, también siempre andaba con el humor a flor de piel. Él siempre tenía un charrasquillo, tenía un vacilón, tenía una manera de hacer reír a la gente, tanto dentro del escenario como fuera del escenario. Y de verdad que estoy plenamente seguro que la gente lo va a recordar por mucho, mucho tiempo. Un arellero y un arenero estaban discutiendo, para ver quién era más inteligente, ¿no? Dice el arenero, ve, yo estoy seguro que los rusos sí son inteligentes. Dice, bueno, tú estás loco, no es como el gringo. Dice el arenero, hombre, eso es tecua, es ruso. Fue al espacio. Dice el arenero, ¿y qué? ¿y gringo qué? Gringo también fue. Dice el arenero, pero el ruso fue y dio tres vueltas y vino. Jotamo, arenero, cogió y dice el arenero, la última me enteré yo, los gringos van para el sol. Dice el arenero, ¿tú estás loco? Tú no sabes que cuando están llegando esos cerritos, dices, ¿tú crees que van a ir de día? Van a ir de noche. Mi papá me llevaba a sus presentaciones, incluso lo ayudé en el sonido, en la parte del sonido, ya que como sonista él tenía algunos problemas de tiempo, yo lo ayudaba en los temas de los sonidos, me aprendía su rutina, ese tipo de cosas. Una señora, una doña que tenía una nieta, y se contaban las andanzas de la nieta. Un día la nieta se casó. Dice la abuela, mijita, ¿y entonces cómo fue de luna de miel? Ay, abuela, ese hombre es lo máximo. Ay, tiene una inventa, abuela. ¿Qué, qué, qué, qué hacen, qué hacen? ¿Qué están haciendo? Si abuela usted viera lo último que hizo, ¿qué, qué, qué, qué hice? El salto del tigre. Ay, ¿y eso cómo es? Eso salta ahí para arriba de la cama, ahí, arriba de la cama. No, no, abuela, yo me pongo bordo de cama, se trepa arriba de un estante y se deja de ir, y ya, a venir con todo. Abuela le dijo que eso es una sensación muy grande. El alma se le quiere salir a un... Ay, yo voy a hacerlo. Mañana te cuento. Mañana te cuento. Al día siguiente va la nieta a ver la abuela, y estaba la abuela todo en guañangá. Todo forrado en yesa. Y dice, abuela, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Ese salto del tigre me ha matado. ¿Cómo hacía, abuela? Tu abuelo se vino con todo y está en todo. Gracias. Cuando yo me enteré de la desaparición de Juan, parecía una película, una película muy rápida. Daban muchas vueltas, tantas cosas, tantas sonrisas, tantas cosas lindas. Y como yo siempre digo, me ha dolido mucho no haber estado por la terrible, maldita pandemia, no pude estar más cerca de él, de lo que yo esperaba. Por eso es que yo siempre digo a las personas que cuando tengamos a alguien cerca, siempre démosle mucho amor y abro comillas para decir, para frasear el disco de Juan Gabriel, abrázame muy fuerte que el tiempo pasa y ese no perdona. Abrázame muy fuerte porque el tiempo en contra viene. Hay que aprovechar los momentos que tenemos las personas que queremos realmente para demostrarle y darle lo mejor de nosotros mismos. Juan, como artista, deja un legado muy grande de perseverancia, de amor por el trabajo, por las cosas que hace. Juan tuvo un sinnúmero innumerable de, ¿cómo le diría?, de personajes que él mismo creo que él mismo desarrolló. Este era un circo que el administrador estaba buscando trabajadores para el circo, que hay gente que supiera hacer habilidades que tuvieran y la fila. El siguiente, una mujer, ¡qué pechos! Dice, ¿y entonces? ¿Sos pechos para qué? No, espérese, ¿eh? ¡Ra, ra, rapá! En cuerita. Yo para qué quiero a una mujer desnuda aquí. Dice, espérese, ¿eh? Agarró una novia, la triposa, la tiró hacia arriba y con los senos... ¡Pra! ¡Uuuh! ¡Bárbaro! ¿Tiene que hacer eso todos los días, todas las noches? Está tecofada ahí, paldola, pero ella... Está ahí contratada. ¿El que sigue? Venía un tipo con una barra de hierro. Dice, esa barra de hierro, ¿por dónde te lo vayas a meter? Bueno, tranquilo. Agarró y dice así, la forma en la cara, tipo... ¡Uuuh! ¡Arbaro! ¿Está ahí contratada? Dale para allá, todos los días. Ahora te llega otro tipo, con un loro. ¿Y ese loro qué hace? Ahí está parado. ¿Qué hace ese loro? Dice, habla por el celular. Sí, por el celular. Es celular, eso. Bueno, lo mismo es, pero es celular. Y yo, tic, 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 tic. Y el loro... Y entonces, ¿qué pasó? Que habla el loro. No, espérese, pues, espérese. Y el loro. El tipo, que hable el loro, se van los dos de aquí, ah. Y el loro. Y el tipo, loro, habla. Y el loro. Se van de aquí los dos. Que, 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 el loro habla. Fuera, fuera, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera. Y iba así el tipo con el loro afuera. Y el tipo, qué bambarilla, agarra el loro. ¿Por qué no hablaste, ah? ¿Por qué no hablaste? Dice el loro. ¿Y con quién iba a hablar, pues? Y estaba ocupado, pues. Estaba ocupado, estaba ocupado. Y, bueno, el legado de él, él estaba, ahorita había un proyecto grande que era como lo que él iba a hacer, lo de humor, lo que le gustaba, el chiste que le gustaba a él. Y, bueno, eso se apagó. Se apagó porque, bueno, se fue. Pero él, lo que quería era eso, el humor para la gente, que la gente sonriera, que la gente fuera feliz, que nadie peleara, que estuvieran contentos, todo el mundo sonriendo. Siempre la andaba sonriendo. Claro, todo el mundo tiene problemas, pero los problemas se trataba de ocultarlo. Y cuando tenía problemas también era demasiado, porque se metían los problemas muy de lleno. Y yo siempre le decía a él, no te agarres los problemas así de lleno porque eso es malo. Ya nosotros no somos jóvenes, eso son personas mayores. Y cuando usted se agarra esos problemas, la presión te agarra y adiós. Bueno, lo que me enseñó fue la puntualidad. Bueno, y aparte de mi papá también me enseñó eso. Y él era mi papá en el programa, porque yo era verguito, él era mi papá. Y siempre me enseñó eso, a ser puntual. Puntual y tratar de hacer las cosas bien y echar para adelante. Eso me quedó de él. Necesitamos carpinteros que arregle butacas. Llega un tipo ahí. Bueno, diga, yo vengo por el trabajo. Usted, sí, sí, bueno, arreglenme las butacas y yo lo voy a pagar. Está bien. Dice el dueño, pero yo vengo ahora. El dueño del circo base, cuando regresa, estaba el tipo que estaba arreglando la silla en el trapecio. ¡Fuf! 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 Tres vueltas, tipo, ¡oh! Este hombre es un bárbaro. ¡Fuf! ¡Ah! ¡Fuf, fuf, fuf! ¡Oh! No, hombre, este hombre es un... Este hombre que hace arreglando silla, hombre. ¡Fuf! 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 Salto montales. ¡Pum! El hombre para allá, así que... Y dice, ¡uh! Pero máximo, yo lo contrato, lo voy a pagar 30 dólares por noche. Tipo, ¡uh, uh! 40, y dice, ¡uh, uh! Le doy 50, y dice, ¡uh, uh! 100, pues, no. Yo por 100 dólares no me voy a dar otro martillazo en los huevos. Quisiera que lo recordáramos todos, pues, no con tristeza, sino con sonrisas y aplausos, ya que él fue uno de los mejores humoristas de Panamá y trabajó muy difícil para conseguir lo que hizo en su carrera de humorista. Y me siento muy agradecido de haber compartido los 25 años con mi padre. Juan, tú eres un hombre joven, hombre que tienes muchas metas, muchas ambiciones en la vida. ¿Cuál pudiera ser tu máxima ambición en la vida? Mi máxima ambición ahora mismo es... ¿O tu meta? Mi meta, ser un buen humorista a nivel nacional e incursionar a nivel internacional. Esa es mi meta. Esa es tu meta. ¿Te gusta la carrera de humorista? Me gusta, me gusta. Y lo queríamos mucho porque, inclusive, en un especial que yo le hago, donde él toca güiro, este especial que lo hicimos con casi todos los que tenían alguna vena artística, ya en la capital del humor, ahí habían cantantes muy buenos como Brandi Lamoglia, Sócrates Lazo, y el chiquitín me dijo, yo lo único que sé tocar es güiro. Entonces, es el primer concierto de güiro que se hace en Panamá, donde el chiquitín, la orquesta toca y él toca güiro. Pero él era un hombre que no rehusaba, me explico, actuar o participar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.